Nos vamos a enlazar ahora con Ricardo Burgos, corresponsal de NMAS. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Raimundo, Ana Lucía. Oye, ¿en dónde se encuentra en estos momentos este conflicto entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa? ¿Cómo está la Suprema Corte? ¿Cómo está Colombia en estos momentos? Bueno, tras su gira por España y Portugal, el presidente Petro ya se encuentra nuevamente en el Palacio de Nariño, en Bogotá, pero los calificativos de la prensa colombiana y analistas sobre este enfrentamiento con el fiscal abundan, como también la polémica es bastante ácida, se habla de guerras de tronos, conflictos de poderes, choques de poderes, terremotos políticos, en fin, los calificativos abundan, pero lo cierto es que la situación, pese a que ya se ha reducido en torno a este comunicado que emitió la Corte Suprema, en la que le recordó el tribunal al presidente Petro los alcances y lo que manda la Constitución y especialmente el artículo 115 que citó de manera errada el presidente Petro. La situación podría variar porque el presidente Petro ha expresado su disposición de reunirse con las Cortes y esto posiblemente sea esta misma semana, así lo dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuma, quien señaló que se está cuadrando la agenda y que esta reunión será muy pronto para que se pueda, digamos, llegar a un encuentro en todo este desencuentro de opiniones que ha habido y esta polémica que se ha desatado en torno a esta cita que tuvo el presidente Petro textualmente, dijo, el fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena, yo soy el jefe del Estado, por lo tanto, jefe de él. Se puló nada más y nada menos Raimundo que Luis XIV con esa famosa frase que se le adjudica, el Estado soy yo. Oye, Ricardo, ahora, ¿tú recuerdas una situación similar en Colombia o en algún otro país de América Latina? Mucha gente encuentra en este escenario un ambiente político parecido al que ocurrió en Perú, en el sentido de que Petro, al igual que Pedro Castillo, están desafiando el Estado de Derecho. Ya se sabe cómo terminó la aventura de Pedro Castillo con un intento de golpe de Estado, hoy le está preso, y el presidente Petro, que es también un perro defensor del presidente Castillo y que también está enfrentado a la presidenta Boluarte, está siguiendo casi la misma ruta programática que siguió en su momento Pedro Castillo. Por lo tanto, esta es una crisis en América Latina que no tiene, digamos, parangón, que no tiene precedentes y que muchos incluso refieren aquí en Colombia que esto, digamos, es lo más grave que viene ocurriendo desde 1991 en que entró en mi fecha la Constitución. Oye, Ricardo, si hay una analogía de esa naturaleza con Perú y el presidente Pedro Castillo, la pregunta natural que me brinca es cómo está la relación del presidente Petro con las Fuerzas Armadas. Es un poco incierto, aun cuando, digamos, el presidente Petro en su última manifestación, en su último balconazo que estuvo en el Palacio de Nariño, aludió a la creación de una guardia campesina, lo cual hace recordar a los analistas que también lo mismo hizo el presidente Castillo en Perú al referirse a las rodas campesinas. Entonces, las Fuerzas Armadas han tenido un prudente silencio, aun cuando los mandos militares que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y que están hoy en el retiro, también han objetado la posición del presidente Petro. Ricardo, muchísimas gracias por este reporte, este análisis, este contexto, en un tema del cual seguramente hablaremos mucho más en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.